listo chicos buenos días bienvenidos a este inicio de semana vamos a continuar y vamos ya cerrando un poquito lo que son los temas de divulgación científica si vamos a cerrar con unos artículos que nos encontramos acá en el libro vamos a hacer unas comparaciones y entre dos artículos que tienen una relación si entonces para eso vamos a trabajar en la página 158 tenga la mano también por favor un resaltador tenga la mano un resaltador para poder empezar listo entonces empezamos nuestro trabajo si me confirman si ya pueden mirar la pantalla por favor también listo gracias muy bien chicos entonces vamos a empezar miren aquí tenemos lo cierto dos artículos también sí que nos hablan un poquito sí entonces vamos a ver vamos a ver ayúdeme wendy que nos dice esta pregunta que nos dice reconoce que reconoce qué tipos de textos son los siguientes fragmentos explica el porqué de tu respuesta enunciando las características que los distinguen ya entonces mire tenemos aquí y dos fragmentos y tenemos dos fragmentos la nutria y la nutria y su día mundial dice entonces vamos a hablar acerca de esto primero vamos a ver por ejemplo le pregunto a Uyauri si miro estas fotos de que creo que voy a hablar que me va a contar estos fragmentos ya muy bien gracias por acá emily llanes que más podemos ver en estas dos imágenes que tenemos aquí emily no te escuché más durito ya bueno bueno es el mar ya no es cierto ya haré en usted que puede observar en estas imágenes las nutrias y su día mundial ya no es cierto exclusivamente nos dice que vamos a hablar de estas nutrias no cierto vamos a ver a qué nos hace referencia un poquito estos textos de estos fragmentos que nos traen acá resalte por favor el primer título el que tenemos acá solamente la nutria vamos a conocer primero acerca de ellas vamos a ver a qué nos hacen referencia sí entonces vamos por favor a empezar listo empiece Anae Méndez empiece con la lectura por favor que nos dice primerito el primer párrafo de estas nutrias las nutrias en casa han existido durante millones de años fueron una vez criaturas terrestres pero luego se fueron adaptando pero luego se adaptaron a una vida ambivia son carnívoros y son muy exigentes cuando se trata de la presa que encuentra listo hasta ahí nomás gracias entonces mire lo que nos dice primero no es cierto y han existido durante millones de años dice no es cierto entonces mire aparte de eso que nos dice son ellos carnívoros y mire son unos animalitos que son carnívoros entonces resalte por favor va a resaltar usted la idea principal que usted considere de este párrafo si puede poner que son carnívoros no es cierto puede ser que han sido durante millones de años que son criaturas terrestres si se adoptaron no es cierto se adaptaron a una vida de anfibia dice no es cierto entonces resalte usted por favor resalte lo que usted considere lo más importante de este primer párrafo si ya vamos a continuar no es cierto luego en el segundo párrafo acá no es cierto pilas ahí dice las nutias viven en aguas frías y viven en casi todas partes del mundo con la excepción de australia y la antártida mire dice que viven casi en todo el mundo excepto de estos dos lugares pero de ahí las encontramos casi a nivel mundial a estas nutrias y entonces resalte por favor toda esta partecita si resalte donde dice vamos de ahí resaltando esta partecita que tenemos aquí que nos habla no es cierto que ellas casi las encontramos a nivel de todo el mundo excepto en en australia y en la antártida son estos lugares donde no existen estas núcleas resalte por favor esta esta partecita este párrafo y me va a ayudar continuando con la lectura paul que más nos dice tienen pelos capaces de hoy ayudarlos a adaptarse a variedad de temperaturas también tiene un metabolismo muy rápido a través de la investigación sabemos que se involucran en rituales de apareamiento y que las madres son muy buenas cuidadoras de las crías ya no es cierto entonces mire lo que nos dice no es cierto que ahí han hecho no cierto una investigación y qué es lo que han descubierto con esta investigación quien nos dice que que han descubierto con esta investigación las madres son muy buenas cuidadoras correcto no es cierto la gran parte una de las principales características no es cierto que las madres son muy buenas criadoras sí cuidadoras crían no es cierto de una manera adecuada cuidan a sus crías listo resalta esa partecita por favor sí con resáltale esta partecita que dice las madres son muy buenas cuidadoras de sus crías y esta partecita es muy importante listo continúe ángel qué más nos dice ángel depredadores naturales de las nutrias incluyen las águilas los lobos los tiburones y las ballenas ya no es cierto entonces mire no es cierto de que generalmente se alimentan sí listo bueno aquí resáltele esta partecita también resáltele por favor sí sí resalta de que generalmente ellos se alimentan no es cierto incluida las águilas recuerden no es cierto que esto pasa porque cuando hay demasiadas tormentas recuerden artículos anteriores caen no es cierto al mar y pues ahí es donde sirven de alimento para estos animales sí listo entonces ahora nos dice aquí en esta primera parte nos dice que identifiquemos qué tipo de texto sí quien recuerda qué tipos de textos podemos tener o podemos encontrar ya recuerda que habíamos dos tipos de párrafos no es cierto los párrafos descriptivos y los párrafos expositivos y narrativos no es cierto y en este caso qué tipo de párrafo creen ustedes a ver descriptivo no es cierto porque nos está contando nos está describiendo ciertas características que tienen no es cierto estas este animalito las nutrias no es cierto entonces escríbale por favor tipo de texto descriptivo sí y aquí dice características que lo distinguen qué características ponga usted por lo menos unas dos características que los distinguen a ellas qué características pueden poner algo importante de ellas ya muy bien esa es una no es cierto que habitan casi en todas las partes del mundo excepto en esos dos lugares muy bien qué otra característica podemos encontrar que son carnívoros qué son no es cierto carnívoros muy bien qué otra que las madres son muy buenas cuidadoras que las madres exacto son muy buenas cuidadoras de sus crías y alguna otra característica importante que otra persona haya encontrado han existido durante millones de años fueron unas criaturas terrestres correcto no es cierto que han existido hace millones de años no y pues primero fueron criaturas terrestres y luego ya se adaptaron también no es cierto a la vida anfibia muy bien listo entonces escríbale usted aquí por lo menos unas dos a tres características dependiendo el espacio que tenga así mira trabajando ya le reviso yo el libro que estés he trabajado por favor verá que estamos trabajando aquí en la clase por favor sí es que como todo está conectado no escuchaba bien mi audio listo ya ahora sí vamos a continuar vamos a ver ahora qué más nos dice de las nutrias y no es cierto vamos a hablar un poquito ya de su día mundial dice mire que ellas tienen no es cierto un día mundial vamos a ver por qué dice las nutrias y su día mundial vamos a ver a qué nos hace referencia vuelta sí que ellas tienen un día mundial de pronto pasó algo no cierto importante que se dio listo entonces vamos a continuar listo ayúdeme camila que nos dice por favor empieza la lectura camila spin en el mundo existen tres especies de acá arriba y están camila desde el inicio vamos ya los nutrinos comúnmente conocidos como nutrias son un grupo de mamíferos pertenecientes a la familia de los mustélidos hurones comadrejas mapaches listo gracias mire primero nos dice que son no cierto que pertenecen al grupo de los mamíferos resalta esta partecita sí eso es importante saber primero a qué grupo pertenecen sí obviamente descendientes dice de diferentes familias pero resalta esta partecita que son grupo de mamíferos sí resalta por favor esa primera partecita listo continúe wendy que nos dice el segundo párrafo en el mundo existen tres especies de este animal y están repartidas por prácticamente todo el planeta desde 2014 30 de mayo es el día mundial de la nutria fecha en la que diferentes diferentes constituciones y organizaciones se dedican a conciencia a conciencia a la población sobre la vida cuidados y conservación de esta especie fue la fundación de la internacional o del suburbano una comprometida con la conservación de las núcleas la que promovió que este día se convirtiera en el día mundial de la nutria el movimiento partió de inglaterra y ha sido expandiendo a otros países en los últimos años ya listo gracias mire entonces aquí nos da un dato importante no cierto dice que obviamente estas organizaciones si lograron no cierto que se excede un día así para el cuidado y la protección de estos animales entonces vamos a resaltar aquí la fecha que nos dice que no cierto que fecha dice que destinado para el día mundial de las nutrias entonces vamos a resaltar aquí el 30 de mayo el 30 de mayo correcto no cierto el 30 de mayo del 2014 resalte por favor esta partecita historia desde aquí sucesiva de ya listo vamos a continuar por favor gracias ahora sí quien me quiere ayudar por ahora sí vamos a ver acá si ya hablamos de esto no cierto tenemos acá el tipo vamos a ver qué tipo de texto encontramos en esta partecita informativo informativo no cierto un texto informativo responda por favor ya listo ya listo ahora busque por favor tres características de igual manera que les distinguen a ellas vamos a buscar estas tres características a ver qué podemos poner aquí ya la fecha son un grupo de mamífices ya la fecha los objetos grupo de mamífices los objetivos de los objetivos de los objetivos de la escuela son pertenecientes a la familia de mostélidos listo muy bien listo muy bien excelente responda por favor conteste conteste por favor exacto exacto tres características aquí no ya nos dijeron por ahí la fecha no cierto tienen un día mundial que se celebran tienen no cierto pertenecen al grupo de los mamíferos y no cierto por ahí ya algunas otras características que poseen estos animalitos y listo alguien conoce algo más acerca de las nutrias han escuchado algo más no y utilizan una roca para poder abrir caparazones correcto no cierto muy bien así es exacto muy bien gracias mire por ahí nos van saliendo algunas otras características que podemos irnos cierto viendo y visualizando sí entonces termine por favor de escribir por ejemplo mateo córdoba qué características puso usted acerca de estas nutrias que pertenecen al grupo de mamíferos y también los conocen como nutricos ya muy bien excelente usted que puso por acá a ver vamos con mateo pico usted que puso que pertenecen al género de mamíferos y tiene mucho ya excelente gracias victoria que puso usted victoria ya listo excelente muy bien listo chicos entonces mire con estos dos fragmentos con estos dos artículos que nos habla un poquito acerca de las nutrias vamos ya cerrando un poquito estos textos de divulgación científica así recuerde que estos textos son previamente ya investigados no cierto recuerde que las características decíamos decíamos que ya estos textos no ciertos son ya tienen una información veraz una información confiable sí no es que están recién en proceso sino ya hay esta información sí obviamente tenía los distintos tipos de textos como acabamos de ver el informativo el expositivo el narrativo sí y obviamente nos cuentan no cierto estas investigaciones que se vienen realizando sí listo chicos nos vamos a quedar a y muchísimas gracias verito listo chicos no sé si alguien tiene alguna pregunta por favor alguna inquietud ya alguien alguna pregunta no listo a ver dime paul no sé en la evaluación moral de gramática tengo uno en la evaluación no está puesto nota de la evaluación solo está así los que no tienen los que no respondieron tienen raya nomás no está puesto uno en la evaluación paul es que ni duque me parece que tengo una nota mejorar de de gran de la evaluación oral de gramática ya te voy a revisar ya ya te reviso listo listo sí porque la evaluación de gramática los que no tienen todavía no está puesto nota porque recuerde que cada clase les evalúa y de ello les voy haciendo los promedios no pero ya te reviso mi paul de que es y ya te aviso listo ya profe muchas gracias ya listo chicos chicos chicos